Seguimos con la información del presidente Bernardo Arevalo, el presidente electo, se reunió con la presidenta hondureña en Tegucigalpa. El presidente electo, Bernardo Arevalo, quien debe tomar posesión el próximo 14 de enero, viajó a Honduras este jueves para sostener una reunión con la mandataria de ese país, Xiomara Castro. Fue alrededor del mediodía que hizo su entrada a la casa presidencial, donde fue recibido por altos funcionarios de gobierno para abordar una agenda de temas bilaterales. Posteriormente, la reunión sostenida con la presidenta hondureña brindó declaraciones a la prensa local e internacional. Es un privilegio el poder estar haciendo esta visita de cortesía a la presidenta Xiomara Castro. En el marco del trayecto para la asunción de la primera magistratura de Guatemala, que haremos prácticamente 10 días. Estamos acá como parte de una reunión de cortesía, pero que es también y fundamentalmente una reunión de trabajo, una reunión que ha sido, como ha sido dicho, sumamente cordial con la señora presidenta Castro, en donde empezamos a identificar los temas de la agenda bilateral, de los temas, los asuntos, los retos y las oportunidades que tenemos conjuntamente los pueblos y los gobiernos de la República de Honduras y de la República de Guatemala, y que son retos, oportunidades que van a ser mejor atendidos si lo hacemos trabajando en conjunto, como tanto la presidenta Castro como yo hemos manifestado nuestra disposición a hacer. Estamos, vemos con mucho optimismo el futuro de las relaciones bilaterales, somos, no solo somos países vecinos, somos pueblos hermanos, y cuando decimos pueblos hermanos estamos hablando de los lazos inclusive familiares que a menudo existen entre familias que viven a ambos lados de la frontera y que lo que hace es que se convierte en ese lazo fuerte que nos hace caminar más seguros juntos en el camino del desarrollo. Finalmente, en nuestros gobiernos, el gobierno de la República de Honduras y el gobierno de la República de Guatemala, hemos manifestado nuestra vocación y determinación para trabajar en el desarrollo, en la profundización y en la defensa de la democracia en nuestros países. Así que muchas gracias y muy buena tarde.